Cerveza artesanal, mucha espuma, food trucks y shows en vivo fue un poco de lo que se vivió en la fiesta provincial de la cerveza artesanal. Quedate que cuando descubrí tu destino te mostramos todo lo que pasó. Contanos un poco qué se siente venir desde Cultural Co. hasta Cadiaue para este evento. La verdad que nos sentimos muy bien, muy contentos de estar acá. La verdad que es un esfuerzo muy grande que hacemos para venir. Tenemos una fábrica allá en Cultural Co. Tenemos el bar también que funciona. Y bueno, la verdad que nosotros contentos de estar acá presentes en la fiesta esta que está muy linda la verdad. ¿Es la primera vez que participan o ya venían participando antes? Es la segunda vez que venimos. El año pasado también estuvimos presentes y bueno, esta sería la segunda vez. Así que contentos como siempre de estar acá compartiendo con todos los cerveceros, amigos acá y con toda la gente que trae su artesanía y demás, compartir música, buena comida. Así que acá estamos contentos. Matías, contanos, ¿qué cervezas, qué variedades trajeron para el evento? Bueno, ahora para esta ocasión trajimos un poco de Milestau, una cerveza negra a base de cacao, una colch estilo alemán, doble hipa y sesión hipa. Así que bueno, con eso ya nos vinimos con los caballitos de batalla que vinimos el año pasado y fueron las cervezas que más vendimos acá en este evento. Bueno, Gaby, contanos un poco qué se siente estar acá en esta fiesta. Bueno, la verdad que es muy bueno haber venido. Participamos cuatro veces el día de la fiesta, frenamos dos años y ahora volvemos a estar acá. Así que re contento de poder volver a participar. Muy linda esta fiesta. Contanos cómo arrancó la idea, el proyecto de hacer cerveza artesanal. Y vos que ya tienes siete años, yo soy ingeniero de informática, no tiene nada que ver, pero en un momento flasheé con el tema de la birra y ahí fue donde arranqué con la fábrica en el 2016. Así que bueno, arrancamos justo en el auge de lo que era la cerveza artesanal en el país directamente. Y bueno, fue una de las primeras fábricas de Neuquén que lo hicimos todos juntos. Así que fue muy lindo el proyecto. ¿Qué variedades ofrecen ustedes, ya sea cerveza tirada como la de las latas? Mirá, nosotros tenemos, a ver, una Cream Ale, que es una cerveza rubia, suavecita, es una opción a la Golden, que es lo clásico que se vende. Una Irish Red, que es una cerveza roja con un final un poco tostado. Tenemos una Stout, tenemos una Apa y ya un poco más amargo, una Session Ipa y una Ipa Argenta, que bueno, lo que está más de moda, digamos, es lo que es Ipa. Estamos acá con Eusebio, uno de los creadores de Cabiagüe Cerveza Artesanal, una cerveza local de acá de Cabiagüe Copahue. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea de este proyecto. Hola, primero. Mirá, nosotros arrancamos con el proyecto en 2019, justo en pandemia. Bueno, al principio por aburrimiento, porque nos gusta mucho la cerveza, yo particularmente, es una cerveza que estamos cocinando con mi señora. Y bueno, nació la idea de empezar a cocinar cerveza, empezamos a ofrecer amigos. Te voy a ser sincero, no estaba buena al principio la cerveza, porque estábamos empezando completamente de cero. Y bueno, empezamos a convidar amigos a la gente acá del pueblo, les gustó muchísimo. Más el tema del nombre, nosotros con las etiquetas de la cerveza, jugamos mucho con el tema del paisaje de acá, porque la idea también es mostrar un poco, no solo la cerveza, sino también el pueblo, que se empieza a hacer conocido. Y bueno, fue gustando mucho la idea, nos copamos nosotros con mi señora también y acá estamos vendiendo la cerveza artesanal Cabiagüe. ¿Cuáles son las distintas variedades que ofrecen y que trajeron también acá al evento? Hoy nosotros estamos haciendo cinco variedades, entre las cuales tenemos la IPA, que es la más pedida, la Scottish Golden, una cerveza rubia, bien suavecita, y dos cervezas negras, que es Porter y Stout. Por ahora, dentro de las variedades de cerveza, es lo más clásico, pero bueno, estamos tratando de afinar un poco esto y empezar con más variedades, un poquito más finas, más de tazistas. Estamos en el stand de Clover, estamos con Leo, que es uno de los creadores de este proyecto, también estamos con Oscar, que acompaña en el stand. Bueno, Leo, contanos nuevamente en esta fiesta, ¿qué se siente? Nada, la verdad es una fiesta espectacular, una convocatoria muy linda, mucha aceptación de la gente también con las cervezas nuestras, y nada, el año pasado también vinimos, y esta, la verdad que tiene más convocatoria que el año pasado, y la gente, la verdad que se ha animado a probar más cervezas nuestras, más de estilo variado. Nada, la mejor, la verdad que muy contento. Contanos, Oscar, ¿qué estilo de cerveza puede probar acá la gente que pasa por el stand de Clover? Bueno, hoy, por suerte, pudimos traer seis variedades de cerveza que pueden probar. Tenemos las más solicitadas en la noche, fueron avellana y frutos rojos, y después las clásicas, IPA, doble IPA, Golden, y la Scottish, muy renombrada de Clover. Si bien trajeron seis variedades, tienen un montón de variedades desde Clover, y también tienen un montón de latas. Contanos en general, ¿cuáles son las que más pide la gente? Bueno, la verdad que lo que es canilla, por ejemplo, hoy fue avellana y frutos rojos, después les sigue la lupulada, pero bueno, esas dos son las que más nos han pedido esta noche, y lo que es latas también, con mucha salida, muchas consultas sobre latas, pero lo que es latas ya por ahí pedían justamente las que no teníamos en canilla, porque al tener 20 estilos nosotros de cerveza, por ahí pedían las que no estaban en canilla para llevarse un poco de recuerdo. Estamos con Cristian, uno de los creadores de cerveza Las Bruscas, de acá, de la localidad de Caviagua, de Copabue. Bueno, Cristian, contanos, ¿qué se siente estar nuevamente acá, en esta fiesta de la cerveza? Mirá, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que estamos recontentos porque estamos cumpliendo 10 años y tuvimos asistencia perfecta, desde la primera que estamos acá sí que estamos felices de ver la cantidad de gente y, bueno, de todos los cerveceros amigos que vienen, ¿no? ¿Cómo empezaron? Ustedes tienen acá la fábrica, acá en el pueblo, ¿cómo surgió la idea de arrancar con la producción de cerveza artesanal acá en Caviagua? Bueno, mirá, te cuento, nosotros fabricamos cerveza hace 20 años ya, hace un montón y todo empezó como, siempre digo, como un chiste, es el sueño del borracho autoabastecido. Siempre fue un hobby, yo trabajaba otra cosa y cuando vinimos a ir a Caviagua, bueno, nosotros tenemos 13 años en el pueblo, me traje este emprendimiento para acá y, bueno, así resurgió, digamos. ¿Y hoy cuántas cervezas tienen en general para probar que fabrican ahí en la fábrica? Mirá, nosotros, acá a la fiesta trajimos 3 estilos de cerveza, trajimos una Golden, trajimos una Ipa y una Peileil, que es una roja. En la fábrica además tenemos Stout y hay 2 adicionales, que es una Ahumada y otra que se llama Arauca, que se llama Arauca por la Araucaria, que se fabrica con viniones tostados, que esa es una cerveza estacional, no la fabricamos siempre porque depende de la producción, digamos, de la recolección de viniones, que, viste, como está controlado, nosotros, digamos, somos prolijos en eso. Así que cuando conseguimos, tenemos, fabricamos esta que se llama Arauca. Así que tenemos 6 estilos. Bueno, Mica, contanos, ¿qué se siente haber tocado acá en la fiesta provincial de la cerveza, acá en Cabiahue? Una noche bastante fresca, pero que al ritmo de la música, el público se fue entrando en calor y bailando cada uno de los temas que tocaron. La verdad que fue hermoso, es la primera vez que venimos a Cabiahue y muy expectante de lo que íbamos a encontrarnos y la verdad que superó nuestras expectativas. Hoy es un día frío, es una noche fría y sin embargo la gente se cantó todo, estuvo ahí con nosotros y eso se resiente arriba del escenario, se resiente cuando sentí ese acompañamiento de la gente, de verdad que sí, estamos reagradecidos. Hace un ratito te comentábamos que nos acordábamos de vos de cuando te habías presentado en Platier en una actividad hace como 3 años y de ese momento ahora la banda tuvo un gran crecimiento. ¿Cómo fue todo ese proceso? La verdad que fue muy loco porque nosotros tenemos un año y dos meses de banda, pero hemos llegado a lugares que, inimaginados, o sea, realmente todavía estamos muy nuevitos, pero bueno, ya pisar un escenario como este para nosotros es importante. Lo mismo en Mood o Neuquén en el casino, lugares así que son realmente lugares donde no esperábamos estar, así que nos ha sorprendido de una grata manera. La verdad que sí, muy contentos. Bueno, ¿y cómo hacen para elegir los temas? Porque hoy fue temón tras temón y la verdad que son todos temas que invitaban a la gente a cantar, a bailar. ¿Cómo hacen justamente para elegir cada uno de los temas de cada show? A nosotros nos gusta mucho el hecho de que la gente joven lo disfrute, los adolescentes, y la gente grande también, o sea, que no se quede nadie sin cantar. Entonces siempre hay como que vamos para atrás, volvemos para adelante y sacamos algún tema actual, un tema viejo, lo reversionamos, le ponemos esa impronta nuestra que por ahí nos caracteriza bastante porque los músicos que me acompañan son muy buenos en lo que son arreglos y esas cosas. Entonces, nada, le damos ese tinte nuestro y que ahí lo hace especial, pero nada, de esa manera elegimos. Elegimos en base al público y nos ponemos en el lugar del espectador, ¿no? De decir, che, a mí me gustaría que haya un tema que lo conozca, que lo pueda cantar, así que en eso nos basamos. En la fiesta provincial de la cerveza artesanal, también participaron emprendedores, no solo de Cariagüe, sino también de otras localidades. Acompáñanos a ver todo lo que trajeron. Te encontramos con Freddy, que son de El Huecu, que están acá con su emprendimiento de artesanías en madera. Bueno, comentar un poquito cómo comenzó el emprendimiento hasta llegar un día en tener su negocio. En realidad, yo empecé con la artesanía por una cuestión de, como un hobby, porque yo soy jubilado docente y tanto con mi señora trabajamos, hacemos la madera y la parte artística, la parte de la pintura y todo eso. Y lo empezamos a hacer como un hobby hasta que nos dimos cuenta que nos gustaba esto de participar en ferias y esta es la primera vez que venimos a esta feria de la cerveza, de la fiesta de la cerveza artesanal acá en Cariagüe. Y eso que estamos bastante cerca, estamos a 55 kilómetros de acá, pero bueno, queríamos venir a participar y bueno, hoy hemos estado acá con nuestras artesanías. Comentanos un poco qué es lo que trajiste para el día de hoy. Bueno, nosotros más que todo tratamos de hacer cosas que sean prácticas, cosas útiles. Por ejemplo, puertas aumerios, puertas rollos, puertas celulares, puertas lapiceros, percheros. Bueno, todas esas cosas también hacemos llaveros y algunos otros elementos como juegos, tatetí, sencu, posapavas. Bueno, y eso es lo que tratamos de llevar a todos los lugares donde vamos. Y bueno, ¿cuál es el producto que fue más solicitado en los dos días que estuviste acá presentando? Bueno, lo que más vendimos acá fueron puertas aumerios, porque querían llevarlo como recuerdo de Cariagüe. Y casi todos venían a comprar o velas, velas artesanales o puertas aumerios. Eso es lo que más vendimos. Y por lo menos eso nos dejó contentos de que se llevaron un recuerdo de acá de esto. Bueno, contamos, Guadaluca, acerca de tu emprendimiento de Libertas. ¿Cómo comenzó? El emprendimiento surgió en pandemia porque me quedé sin trabajo, como mucha gente. Y realmente me inspiré en mi hija, que me hablaba mucho y tenía muchas ganas de difundir lo que es el color de nuestro país. Nos gusta mucho viajar y nos enamoramos de Neuquén. Entonces empezamos a hacer estos loritos barranqueros, los patos silvestres y otras aves regionales. ¿Y de qué manera son diseñados? Son en cerámica, cerámica con doble barbotina, que es un componente cohesivo que lo hace resistente a las caídas en suelo blando, a la luz solar directa y a la temperatura. Y bueno, aquellas personas que vinieron a visitar tú, ¿cuál es de aquellos que más les gustó? Los tucanes chicos e inspirados en la especie de la Reserva de San Sebastián, en Misiones. Pero no me quedó ninguno, por suerte vendí todo. Bueno, mirá, en realidad comenzó todo hace mucho. Tengo 50 años, así que es de los 15 que hago esto y retomé en pandemia también. Así que como ella, yo soy fotógrafa escolar y en ese momento no pude trabajar y volví a lo que es las artesanías de nuevo. Me dedico básicamente a todo lo que ves, todo lo que es muñequería, tela, en general. Bien, bueno, ¿y cómo descubriste este hobby que vos tenías sobre, bueno, el armado de accesorios, de las lanas y todo? Es una larga historia, pero la verdad fue cuando chica entré a una iglesia que estaba haciendo alguien, una monja o algo, y me invitó a hacerlo. Y no me olvidé nunca porque me enseñó a hacer mi propia muñeca. Y fue para mí, creo, el antes y el después. Fue como el inicio también de tu gusto y con el inicio de tu emprendimiento. Coméntanos, ¿qué tipo de productos trajiste para hoy? Mirá, para hoy traje estos que son una especie de atrapa sueños y que se utilizan en las habitaciones como para que sean más románticas y demás. También estos corazones que son para colgar en los placares, en los baños, en todos los lugares que uno le quiera dar un toque de amor, digamos, ¿no? Sí, eso y después, bueno, nada, accesorios, aritos, hago muchas cosas más, pero no las traje. Para colgantes, para anteojos, bueno, todo. Hugo, contanos, ¿qué se siente vivir el décimo aniversario de esta fiesta que se está llevando a cabo? ¿Qué un poco da lugar a los productores locales de cerveza y a los emprendedores también de mostrar y vender sus productos? La verdad que es una gran alegría, muy contento por estar disfrutando esta décima edición. Y la cuarta a nivel provincial. Agradecer a todo el gobierno de la provincia, a Hernán, al ministro Sandro Vadilla, a todo el Ministerio de Turismo de la provincia, a la legislatura activa. La verdad que es el acompañamiento de diferentes sectores de la provincia que hacen que se pueda llevar adelante este tipo de eventos, ¿no? Así que agradecido también a todo el equipo municipal que ha trabajado para poner en escena todos los stands, los que son los gasegos, todo el predio. Y nada, es una alegría porque vengo viviendo desde la primera edición, viviendo el crecimiento de la fiesta y bueno, hoy con su décima edición me pone muy contento. Se vienen llevando a cabo distintos eventos en toda la provincia y una vez más el Ministerio de Turismo acompañando justamente esta fiesta provincial acá en Caviagua y Copahue que impulsa el movimiento turístico del destino también. Sí, exactamente. La verdad que las fiestas populares, este tipo de eventos gastronómicos para nosotros son un pilar fundamental dentro de la gestión y dentro de todo lo que tiene que ver con la política turística de la provincia. Así que muy contentos de estar acá acompañando a la Municipalidad de Caviagua y Copahue, a Hugo, a su equipo que le han puesto muchísima garra, a los cerveceros, a los gastronómicos y a los artesanos, que la verdad es que le ponen todo acompañando años tras años, casi ya 10 años, que es un montón y 4 ediciones de fiesta provincial. Así que muy contentos y muy felices de acompañar. La verdad que sí, estamos muy contentos, mucha ocupación, mucha música, mucha cerveza, mucha gastronomía en esta cuarta fiesta provincial de la cerveza artesanal neuquina. Bueno, vienen de una temporada donde fue todo un éxito, hubo otros eventos también, como el Copahue Medita. Contanos cómo sigue la temporada. Bueno, la verdad es que durante el mes de marzo también tenemos diferentes eventos. Está la fiesta del telar, la fiesta del piñón, está Copahue Tango. Así que la verdad es que tenemos una agenda muy completa, preparada para el mes de marzo y después en el mes de abril también tenemos distintas opciones para que el turista y el residente de la localidad pueda disfrutar de Caviago Copahue.